Las fiestas de noviembre en Puerto Escondido 2014 se realizarán del 1 al 29 de noviembre del año en curso, una oportunidad para promover y apuntalar este destino turístico como una oferta importante de la entidad. En conferencia de prensa, el secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, José Zorrille de San Martín Diego, señaló que se espera una ocupación promedio del 35% durante toda la temporada y los fines de semana se espera llegar al 50%, destacando que parte importante de esta afluencia turística se debe a la conectividad aérea y terrestre para llegar a la costa oaxaqueña. Finalmente detalló que la dependencia que representa aportó 4 millones de pesos para la realización de estas fiestas. En este caso las obras y acciones que impulsan a Puerto Escondido también fortalecen desde luego a Mazunte, a Puerto Ángel, a Cipolite, a San Agustinillo, a los Sistemas Lagunares, a Chacagua, toda esta parte bellísima que se encuentra alrededor de Puerto Alcelebrar, a Puerto Escondido y sus festividades se impulsa el desarrollo de la costa oaxaqueña, se fortalecen sus tradiciones y se propicia un mayor bienestar para su gente. Puerto Escondido se consolida cada día más, ha ido recuperando de esos 26% de ocupación, 27% a estar arriba del 33%, 34%. Estas son buenas noticias porque a mayor conectividad aérea y con la conectividad terrestre seguramente Puerto Escondido tomará el lugar que debiese de ocupar en la costa del Pacífico Oaxaqueña. Dentro de las actividades a destacar se encuentran el Torneo Internacional de Surf del 4 al 9 de noviembre, el Festival Coseño de la Danza del 14 al 16, el Torneo Internacional de Pesca Deportiva del 21 al 23 y el Freestyle Motocross el 22 de noviembre. De esta forma las autoridades de la región invitan al público en general a disfrutar de Puerto Escondido, Oaxaca. Entonces en el aspecto de seguridad creo que tenemos que hacer un esfuerzo constante, pero sobre todo en estas siestas queremos que quienes nos visiten se vayan con una buena imagen de Puerto Escondido, no se lleven una experiencia mala, creo que estamos nosotros obligados a garantizar la seguridad. Con imágenes de Citlaly Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias por ver el video!